de la semana. Amigos, buenas tardes, feliz inicio de semana, ya estamos listos con toda la información climatológica. Iniciemos con la imagen de satélite, les comento que para el día de hoy, un canal de baja presión se extiende desde el norte hacia el centro del país, en combinación con la entrada de humedad proveniente de ambos litorales, continúa el desarrollo de nublados y lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizados. Además, una zona de inestabilidad ocasionada por la onda tropical número cuatro, estará provocando lluvias fuertes sobre Oaxaca, Chiapas, y Veracruz, y estará provocando también vientos que llegarán a los cincuenta kilómetros por hora. Vayamos a ver las temperaturas hasta esta tarde en puntos importantes del país. Tucla Gutiérrez, bastante nublado, con treinta y dos grados, mientras tanto, sobre Ciudad de México, veintiún grados y una condición de cielo despejado. El registro para Acapulco marca treinta grados, sobre Monterrey, treinta y cuatro, y Antepic, el registro marca treinta y dos grados. En Durango, veintinueve y una condición de cielo despejado, mientras tanto, sobre Hermosillo, más caluroso, con treinta y siete grados, y una condición de cielo totalmente soleado, y en Los Cabos, el registro marca treinta y tres grados. Vayamos a ver las temperaturas en nuestro estado hasta este momento. Están variando desde los treinta grados hasta alcanzar un registro máximo de treinta y nueve grados. Condiciones de cielo van de mayormente soleado en lo largo y ancho del estado. Acompáñenme al extendido de los próximos cinco días, iniciaremos con el bello puerto de Mazatlán. Las condiciones de cielo prevalecen mayormente soleados y las temperaturas máximas están alcanzando los treinta y tres grados. Mientras tanto, sobre Culiacán, las temperaturas mínimas estarán descendiendo hasta los veintiún grados. Las temperaturas máximas estarán alcanzando los treinta y nueve grados. Ya sobre Huamuchi, las temperaturas máximas están variando desde los treinta y seis grados hasta alcanzar un registro máximo de treinta y nueve grados. Y en Guasave, las condiciones de cielo prevalecen despejadas y las temperaturas máximas estarán alcanzando hasta los cuarenta y un grados. Mientras tanto, los Mochi, las temperaturas mínimas, están descendiendo hasta los veinte grados y las máximas están registrando treinta y siete grados. Vayamos a ver la fase luna para los próximos días. Hasta este momento es cuarto creciente la salida de la luna a las nueve con cincuenta y siete minutos y la puesta de la luna a las veintitrés con veintiún minutos. Mientras tanto, la salida del sol a las seis con veinte minutos y la puesta del sol a las diecinueve con cincuenta y ocho minutos. Gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Marilu Monzón. Que tengan una excelente tarde.